Señor, de rodillas te pido levante el castigo a mi Cuba, Señor. No, no me niegues mi juego que tus hijos se mueren de tristeza y dolor. Sentir el orgullo del río la quietud del podio y la luna a brillar. Por ver, un día nací, que se estrechen los lazos y se den un abrazo los gallaios de aquí. Señor, hoy es mi juego a que pueda volver donde nací.